Conceptos claves como economía, consumo y regeneración fueron los que se abordaron en la 17 versión de la Escuela Ambiental de Invierno que organizan una serie de instituciones agrupadas en el Comité Regional de Educación Ambiental CREA y ejecutada como ya es tradicional desde el año 2008 en la Universidad de Los Lagos. Todo comenzó con la ceremonia tradicional EFCU en el Frontis de la Universidad en el Campus Osorno para agradecer y ponerse a disposición de la naturaleza en este evento que convocó a más de un centenar de personas para dar paso luego a la inauguración. Destacar también el compromiso, la responsabilidad del Comité del CREA en realizar esta escuela de invierno. Otro elemento importante considero yo es que eso nos hace ser consecuentes que es algo que yo siempre destaco, no solamente quedarnos en el discurso sino también en el hacer y ahí se demuestra la consecuencia. Uno de nuestros valores institucionales tiene que ver con la sustentabilidad, entonces todo este tipo de actividades que nosotros estamos realizando como institución, van plasmando en el hacer, en el convocar a todas las personas que están relacionadas con las temáticas del medio ambiente a compartir estas experiencias, a trabajar en los talleres. La convocatoria como siempre a esta escuela es abierta y tiene por objetivo ir generando conciencia entre la comunidad de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente. Este año la idea que nosotros teníamos era promover el consumo responsable y para eso el lema de este año va centrado en lo que es la economía, el consumo responsable y la regeneración. Esta es una convocatoria abierta a toda la comunidad, cualquier persona que esté interesada en el área de educación ambiental puede venir e inscribirse de manera gratuita y participar con nosotros. Principalmente vienen instituciones de educación básica, preescolar y muchas instituciones también ONG, fundaciones que trabajan en el área ambiental. Claro, el desafío es hacer que trascienda idealmente, transversalmente, la temática de la educación ambiental es nuestro quehacer. Ahora, desde la educación ambiental, el foco del público objetivo en esta escuela está sustentado en los docentes, educadores, educadores parvularios, básicos, pero también el público general porque no podemos perder el horizonte en el sentido de cómo tenemos que integrar la educación ambiental en todos los ámbitos y en cada uno de nosotros. Los estudiantes del Voluntariado Ambiental Oveja Verde de Osorno participaron activamente durante estos tres días. El propósito es educar a través del área que involucra a la naturaleza, el cuidado de los ambientes y todo lo que tiene que ver con ello. Nos gusta mucho estar siempre participando porque somos un grupo muy unido, podemos vincularnos en diversas áreas, diversos campus, porque todas las carreras, al fin y al cabo, tienen algún tipo de enlace con lo que estamos llevando a cabo, precisamente. La jornada inaugural contó con la exposición del doctor Jean-Pierre Dussolin, director del Magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica de la Universidad Austral de Chile, quien presentó el tema Economía Circular para un Desarrollo a Escala Humana, aportes y desafíos para alentar un comportamiento responsable de los desechos domiciliarios en Chile.